es el parque ampliación lucio blanco el cual con ayuda y organización por parte de los vecinos es que se mantiene en estas condiciones donde los niños y niñas pueden jugar y pasar un rato pero el enorme problema de este lugar es un canal donde a cualquier hora los indigentes se esconden debajo de un puente para consumir drogas es por esta razón que los padres de familia no permiten que sus hijos acudan solos a este lugar ya que este tipo de personas podrían agredir a los menores ya que se encuentran bajo los efectos de alguna droga y como podemos observar en este lugar encontramos una jeringa la cual es un gran peligro para algunos de los niños y niñas ya que por curiosidad la pueden tomar y podrían inyectarse además de contraer alguna infección con imágenes de antonio santana cnr noticias